Antes que nada quiero decir algo muy cabrón sobre los judíos, ando bien polémico, les voy a decir algo bien cabrón de los judíos Se apoyan mucho entre sí, este tema de la comunidad judía, que el otro día lo hablaba, la estando opera también se apoya muchísimo Mucho, o sea, que si fulanito necesita el show de beneficio, ahí estamos para el show de beneficio Que si fulanito nos apoyamos, nos preguntamos cómo estamos, ahora que salió mi especial yo veía a muchos comediantes compartiéndolo Y es algo que se agradece mucho, y la comunidad judía es eso al triple, o sea, como que es un tema que es, entre nosotros nos vamos a proteger Todos somos una comunidad y cuando alguien esté jodido, vamos a apoyarlo, y bajo esa premisa eso está muy chido, ahora Hay un club que es como una Nelson Vargas, un asturiano Ya sabes mano, el club donde vas cabrón, tantito a la alberca, al vapor mano, te metes al ciclo un rato güey, y luego ya te vas a la oficina cabrón Entonces, resulta que hay un club así, y me pasaron este contenido que cuando yo lo vi, pensé que lo había hecho Marcos Bucay Marcos Bucay, director de un especial de Club de Cuervos, Marcos Bucay, creador de Colibrittany, Marcos Bucay, creador de Acapulco Dreamers y Quiero Ir al Antro Marcos Bucay, creador de El Chip Torres, Marcos Bucay, director de, me parece, dos episodios de Cómo Sobrevivir Soltero Y está el próximo año por estrenar una película en Netflix ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Fondeados Esto ya lo puedo decir porque Netflix ya lo anunció, no estoy hablando de más, no te preocupes Entonces Marcos Bucay es un creador de contenido que es, sobre todo en la comunidad judía, es el picho creador de contenido bien cagado No mames, el picho de Bucay está loco Entonces cuando yo vi esta pieza por primera vez, a la persona que me la mostró me volteé y le dije ¿Esto es una obra de Bucay? Me dijo, no, esto es en serio Mil litros CDI, aportación con corazón Hola, soy Abby Stern, número de socio veinti... Perdón, de entrada, Abby Stern parece osimandias de Watchmen en la película O sea, estoy diciendo algo, parece como un muñequito, nada en contra de Abby Stern, pero parece como un muñequito Como que parece que lo desdoblaron de una caja y salió así ya con su trajecito puesto y empezó a hablar 3-230, nieto de uno de los fundadores de esta institución Y te quiero compartir una excelente noticia La institución es el club Muchos asociados del deportivo se están sumando a la campaña Mililitros CDI, aportación con corazón Este esfuerzo ayudará a muchas familias afectadas por los momentos difíciles que estamos pasando Súmate de volada y por cada peso que tú des, habrá un donador que iguale la suma Y lo mejor, a partir de... Llega un mesero, ofrece una botella y dices, ah, claro, un mezcalito Agua de la alberca, una botella de colección, numerada, diseñada, perfectamente envasada Y lo mejor, con los apellidos de tu familia Tú y el Deport apoyan a los asociados Y nosotros te mandamos a tu casa un litro de líquido con el que has estado en contacto desde pequeño Desde pequeña No todo socio del Deportivo Israelita puede decir que tiene el néctar de la casa de todos Güey, eso es albur, güey, lo del néctar de todos, güey No te pases de verga, güey Este momento Con los apellidos de tu familia Este momento en el que lo dice parece una construcción cómica, o sea, llega un mesero, se la da Agua de la alberca Una botella de colección Numerada, diseñada Y con los apellidos de tu familia Si, por si yo tengo aquí mil pendejadas Que nomás tienen valor para mí Mil idioteses, mil idioteses aquí ¿De qué va a servir tener en tu colección? Mira, o sea, cada vez que quieras servirte algo A ver, este... Ah, no, este pinche agua de alberca con el néctar de todos, güey En la oficina, ¿no? Aquí en el despacho, mira, aquí tengo mi botellita de alberca del club No mames, güey, el néctar de todos Aparte, el agua embotellada después de un rato asemó Por eso las botellas de agua comunes, así, de cualquier marca, tienen una fecha de conocida Tu agua de alberca después va a aparecer agua de pantano Xochimilco Va a estar verde Y lo que me contaba la persona que me lo mostró Fue que después de esto Había stickers, había memes O sea, güey, la comunidad explotó, güey La comunidad explotó Obviamente estamos haciendo un chingo de memes Güey, no mames, güey Aquí me mandaron unos ¿Quieres de mi néctar? Ese es un sticker ¿Quieres de mi néctar? Es como comprar arena de Acapulco, ¿no, güey? ¿Qué sabes? Esto es peor, güey ¿Qué te den? O sea, porque imagínate la rellenada, además Sale un agua de alberca Sale otra agua de alberca Esto es para los Slim No, porque los Slim no son judíos, güey ¿Esos qué son? Los libaneses Son libaneses, güey Sale para los Harfush Sale para los Askenazi Agua de alberca Y la persona que me lo mostró Me contó Que La comunidad es tan sólida Que había un mensaje que decía Ya compartiste los memes Ya te burlaste Ya chingaste Pero ya aportaste ¡Fuá! ¡Fuá! ¡No! ¡No! No, pues ahora sí la tienes que comprar, güey Ah, entonces ya no vas a dar agua de alberca Yo daría algo simbólico Como la pinche rifa del avión, ¿no? Como ¡Ey, era Cótalo del agua de alberca, güey! Les vamos a dar un mezcalito de mil pesos, güey Claro, güey Algo así O sea, ¿quién fue el visionario que dijo Agua de alberca, güey? Todos quieren el néctar de todos El agua en la que estuviste nadando durante años Ahorita no la hemos utilizado Aparte ahí todo estancada A ver, Don Juan O sea No dudo en las buenas intenciones Pero me encanta el resultado final Que el resultado final es Ya aportaste hasta la idea ridícula de Abby Schafer O no sé No recuerdo bien cómo se llamaba El muñequito que aparece en el video No mames Tal vez, o sea Ahí hay un buen mensaje O sea, la persona que hizo eso Es Ya te burraste Hiciste los memes Pero ya aportaste Y sí, un chingo de gente se burló Dijo como No mames, güey Pero hay un punto ahí Güey, que si te está ofreciendo alberca Es porque se encuentra un poco desesperado Por el club ¿No? Entonces Si logró al final conseguir apoyo Y si este mensaje de difusión Logró apoyo Estamos en el mismo tema Que en el de la viejita, güey Trata de aportar Como te sea posible Buena vibra a la gente A tus posibilidades A la gente que está a tu alrededor A lo que tú quieras llamar comunidad Yo lo voy a llamar tropa Yo lo voy a llamar La comunidad que tenemos en el stand-up comedy Yo lo voy a llamar mi familia Pero no seas ese güey de la verga Que no esté dispuesto a aportar O en personalidad O en actitud O al final Cuando se es requerido Pues de tú De lo que ganas Un cachito, ¿no? O sea Aporta pues O sea, esto no es misa Pero Apoya Apoya O sea, si tienes la posibilidad de apoyar Apoya La banda necesita apoyo En especial en esta época Entonces, es más Vamos a convocar a la tropa Para demostrar Que aunque no seamos parte De la comunidad judía Vamos a apoyar Al agua de alberca Yo quiero una Yo quiero conseguir una Voy a ver si siguen a la venta O si no ya se acabaron Pero Voy a ver si Sin ser parte de la comunidad judía Me pueden conseguir Ya nos burlamos Ya nos burlamos Ya vimos que hicieron memes Ahora vamos a apoyar Ahora queremos apoyar A ese club Ya que nos manden Botella de millón ¡No, no, no! Agua Que nos manden la del chapoteadero Que está toda meada Por los escuincles Agua de chapoteadero ¡Ay, güey! Soy Kanye West Me la mamé Este episodio estuvo verguísima Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Vamos a empezar Que nos manden la del chapoteadero Así que nos manden la del chapoteadero ¡Cállate! ¡Gracias!